Hola, buen y maravilloso viernes, un viernes de ángeles pecadores. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama Ponte en tus zapatos. Así es, escuchaste bien y muy bien. Ponte en tus zapatos es el tema del día de hoy. Tú has escuchado mucho la frase y lo vamos a ir haciendo más adelante. Hola, mi ángela pecadora Claudia Hernández, ya vi que apareciste. Ponte en tus zapatos. Cuando nosotros le queremos, Margarita, dar un consejo a alguien, le decimos, es que ponte en los zapatos de la otra persona. Ponerse en los zapatos de la otra persona, Felipe Alejandra, aquí está tu amá, Es para decir que sientas como esa persona, que entiendas como esa persona, que te des cuenta del punto de vista de esa persona. Pues el día de hoy yo te digo, Nathalie, que escuchaste bien. El tema se llama Ponte en tus zapatos. ¿Qué significa ponerme en mis zapatos, ponerme en los zapatos de Ana Luz? Pues imagínate, Flor Rodríguez, que te pones en tus zapatos y te das cuenta de la maravilla que es Flor Rodríguez. Una de las cosas que yo más escucho en el consultorio es que la gente estamos viviendo con mucha inconformidad, tristeza, desgaste. No sé qué me pasa e invariablemente sabes cuál es la conclusión, Luis. Luis, bienvenido, Luis, qué gusto tenerte por aquí, Luis. Bienvenido al grupo. Angélica, excelente día. Germán, tenía mucho, mucho que no sabía de ti. Entonces, en las asesorías y platicado con mis compañeros, coaches, terapeutas, con mis maestros, llegamos a la conclusión de que la gente se desgasta tanto, de que la gente pierde tanta energía, Marieste, que sabes qué es lo que sucede, es que vivimos, vivimos ocultando nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra forma de ser. Todo lo ocultamos. ¿Para qué? Para ser aceptado, Gina, por los demás. No, Luis, de verdad, bienvenido. Sabes que este es un grupo muy, muy bonito. Los compañeros son maravillosos aquí en este programa de Aprendiendo a Vivir. Se ha hecho un grupo muy diferente a todos los grupos de todas las áreas y eso me hace a mí sentir muy orgullosa. Pecadoras y pecadores, ángeles y angelitas, porque se está haciendo de verdad una, ¿qué podría decir? Una fraternidad maravillosa. Felicidades por eso al grupo. Entonces, fíjate, Claudia, ah, por cierto, sabes que este, ay, qué bonito, los puentes, Claudia, los puentes. Ay, sí, lo de los puentes. Búsquenlo de los puentes que no lo escuchó. Les voy a pedir, por favor, que me dejen escrito qué tema quieren que veamos para la semana que entra y por ahí se va a encargar de recolectar. Pónganme ahí qué temas quieren ver, que les hable la semana que entra. Entonces, te decía, tú eres una persona a lo mejor medio locuaz o a lo mejor eres una persona muy risueña, muy extrovertida y la gente te empieza a decir, pero qué te pasa, estás loco. No, pero qué te pasa, porque eres tan inmadura y vamos nosotros, sabes qué, haciendo. Es que, no, Flor Rodríguez, esa forma de ser tuya no está bien. Ay, Lisbeth, pues buenos días, ya estás aquí, ya te saludé, pero no me gusta cómo eres. Cancelado, Lisbeth. Y sabes qué pasa, Ana Elizabeth, que vamos nosotros ocultando, ocultando, Rizazán, nuestra verdadera forma de ser, nuestra personalidad. Y tu propia personalidad y tu propio estilo es lo que te lleva a brillar. Pero esas rarezas que tienes, esa forma extraña de comportarte ante los demás, María Esther, que te están sancionando, yo quiero, este, muy bien, María Esther, lo hacemos. Yo quiero decirles, Felipe, que es a veces una necesidad de la gente de que tú no brilles. Si eres el simpático de la fiesta, si eres al acomodido, si eres la bondadosa, es que no está bien, te hacen mensa. Ay, es que no está bien que estés risa y risa porque te ves muy inmadura. Y tú vas ocultando, Alicia, y ocultando, y ocultando, Martín, con tu personalidad. Y el día de hoy yo te digo, si tú mantienes tu esencia, eres como eres, mejorando cada día, claro, como lo hacemos aquí en Aprendiendo a Vivir, te van a llegar personas extraordinarias en tu vida. Sí, María Esther, dejamos de ser auténticos. ¿Sabes por qué? Porque vivimos complaciendo a los demás. Y entonces, ¿sabes qué es lo que trae todo esto al SIDA de estar ocultándome y complaciendo a los demás? Trae, atención acá, atención acá, trae agotamiento mental, Cansancio físico, esa sensación de me perdí atendiendo a los demás. Por eso, cuando tus hijos no están en la casa, dices, ¿y qué hago? Cuando en el trabajo los compañeros no te piden un favor, ¿y qué hago? Pierdes, te pierdes en el camino. ¿Por qué te pierdes en el camino? Porque has estado atendiendo tanto a los demás que nunca atendiste tu propia vida. Y yo les digo que el reto, el reto de la vida es ser uno mismo, en lugar de ser otra persona. ¿Y sabes qué? Da miedo. Claro que da miedo ser tú mismo, porque ser yo mismo significa saber decir sí cuando quiero decir sí, y decir no cuando quiero decir no. Y estudiar la carrera que yo desee, tener el trabajo que he soñado, hacer el negocio que es el sueño también de mi vida. Pero como me lo están criticando, agarrar mi mochila y irme de viaje un año, a nadie le voy a pedir dinero, excepto si tienes hijos, hijos chiquitos. Sí, excepto, hay nada de que dijo la maestra, ahí te quedas viejo con los hijos, porque la maestra muy moderna dijo no, excepto si tienes hijos chiquitos. Que todo lo que hagamos, gracias por tus corazones, Felipe, amo, amo tus corazones, que todo lo que hagamos sea siempre respetando al que tengo enfrente de mí. Ay, Luna Zúñiga, qué bonitas palabras, qué bonito comentario me llenas el día, me haces la semana y le das un toque de alegría a mi vida. Muchas gracias, Luna. Entonces, les queda claro que cuando nosotros, ¿qué haces tú? Dejo de hacer lo que yo quiero para convertirme en lo que otros quieren. Y atención acá, si dejas de ser tú, te estás perdiendo de lo mejor que tienes. Por eso, Betty, buenos días, ante los retos, ¿saben qué vamos a hacer hoy? Espérense, porque les voy a hablar de 10 puntos que vamos a seguir para ser gente optimista. Gente optimista que diga, si cambio de trabajo y me critican, yo voy a seguir adelante. Gente optimista que diga, voy a poner ese negocio y si me critican, voy a seguir conservando lo que yo soy. 10 puntos para que el optimismo inunde nuestra vida, para que los momentos difíciles los vivamos como momentos difíciles, pero siempre viendo esa luz que nos está esperando y que nos está iluminando. Acuérdense que nosotros no tenemos problemas, tenemos retos. Y para los retos, el grupo de Los Ángeles Pecadores sí están listos. Buenos días, hombre. No, 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 Jorge, de verdad, ¿ves? Esto me pone muy, muy optimista. La mujer más hermosa de la superación personal. Qué bonito, qué bonito cosas, bonitos detalles y qué bonitas cosas me dicen. Entonces, ya, hoy vamos a estar, René, buenos días, te abrazo con mucho cariño. Bueno, hoy vamos a estar pensando que yo no quiero ser una persona común y corriente porque la gente lo dice chula. Hola, chula. Feliz viernes. Este, no quiero ser una persona regular, mediocre, no te muevas porque la gente lo dice, porque la iglesia dice que yo sea bueno. Y tú entiendes el concepto de la iglesia como bueno en lugar de entender el concepto de Dios. Si es que tienes creencias de cualquier tipo, porque yo les digo, tú, tú ser superior, llámale como le quieras llamar, quiere que tú estés feliz. Y una persona feliz es una persona buena. Si tú crees que ser feliz es estar todo el día metido en la iglesia, todo el día se la pasa a la señorita rezando, pero en cuanto me habla Rizazán, me pongo a criticar a Lau. Eso no es ser bueno. Hay que aprender. ¿Y por qué estoy criticando al otro? ¿Saben por qué? Atención acá. ¿Por qué critico tanto al otro? ¿Por qué? Porque ese otro es como quiere ser. Ese sí se atreve a ser como quiere ser y yo no. ¿Por qué me educaron de una forma? Porque no está bien, porque no es correcto. Deja de estar pensando qué es lo correcto para los demás. Busca lo correcto para ti. Si tú buscas lo correcto para ti, vas a ser feliz tú y vas a ser feliz a los demás. Así que, este, oigan, no, a ustedes que son mi grupo adorado, ahorita que vi tus caritas sonriente, que nosotros somos ángeles pecadores, este, acuérdense de esa frase, ahorita que hablaba Fernanda, este, Fernanda Brand, ahorita que habla de los pecados y de las rezaderas, hay una frase hermosa, hermosa, que nos queda perfecto. Perfecto a nosotros, Grupo de Aprendiendo a Vivir. Y esa frase dice, esa frase dice, el que reza y peca, empata. Te la repito. El que reza y peca, empata. Así que ya sabes que tenemos tarea para este, este viernes. Entonces, cuando alguien te critique, date cuenta que esa persona sigue, sigue en los lineamientos que le han dicho y está ahogando su propia personalidad. ¿Qué tal, Felipe? Y está ahogando muchas cosas. ¿Cuál es mi responsabilidad? Sacar mi propio ser amoroso, generoso. Sí, la sabes de aquí. Hombre, qué bueno que les gustó la frase. Miren, los puso muy, muy contentos esa frase. Este, cuando tú te empiezas a sentir, date cuenta toda esa inseguridad de no estarle dando gusto a los demás, te empiezas a poner máscaras y a limitarte. Por eso te digo el día de hoy, atención acá, la actividad del día de hoy, la actividad del día de hoy es ponerme en mis zapatos. Te lo decía al inicio de la emisión, que es ponerse en los zapatos del otro. Entender, Holly, qué necesita, qué necesita el otro, qué necesita la otra persona. Y necesita comprensión, y necesita cariño, y necesita apoyo, y que necesita cuidado, María Esther. Entonces, ¿sabes cómo es María Esther? El día de hoy, María Esther, ponte en tus zapatos y pregúntate, ¿qué necesita María Esther? El día de hoy, Holly, ponte en tus zapatos, indaga por favor, qué necesita María Esther, qué necesita Holly, qué necesita Claudia. Yo también necesito atención, cuidado, un paseo, qué necesita Ana Luz, no solamente el día de hoy. Cuando amamos tanto a alguien, a nuestra pareja, los amigos, la familia, los hijos, cuando amamos mucho a alguien, tú quieres que esté feliz, y procuras darle cosas, y hacer detalles, para que esa persona sea feliz. ¿Qué te parece, Maxe? Cuando tú has conocido a alguien que viene de una rachita de muchos problemas, es que se enfermó, es que tuvo problemas en el trabajo, y luego su marido se estaba portando muy mal, y su esposa le grita mucho, y tenemos un amigo, una amiga, un familiar. Holly, Holly, por eso hay que ponernos en nuestros zapatos, para no olvidarnos de nosotros mismos. Y Holly, cuando nosotros tenemos, tenemos a alguien que dices, ay pobre, deja llevarle, le voy a invitar a cenar, no espérame tantito, me lo llevo a tomar un café. Ay no, pobre de mi marido, este fin de semana yo pamo, y nos vamos de paseo, porque viene de un mes de estar estresado. Bueno, allá en el fin de semana lo cansas más, ¿verdad? No, bueno, la intención es lo que cuenta. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Haces mucho eso por los demás. Pero ¿cuántas veces? Leo, ¿cuántas veces, Leo, te detienes y dices, Leo viene de un mes de mucho trabajo, de mucho cansancio? Ay Alejandra, ya sabes cómo es la, 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 este, vienes de mucho trabajo, vienes de mucho cansancio, vienes de mucho estrés. Ponte en tus zapatos, ¿qué te darías a ti? Y este, Leo, es un acto de un gran, gran amor hacia ti. Y cuando tú tienes ese amor hacia ti, te vuelves una persona. Cuando te pones en tus zapatos y empiezas a ver qué vas a hacer con tu vida, cómo te vas a cuidar, cómo vas a dejar de, de, este, de castigarte. Y cuando te amas a ti, dices, me amo, me acepto. Y ahora empiezo a ser yo mismo. Y al volverte una persona más auténtica, más libre de, ya saben que Annaluz tiene cosas maravillosas y ya saben que Annaluz tiene cosas terribles, sí, así me acepto. Ya saben que Claudia Hernández es muy bondadosa, pero también es muy enojona. Sí, así se acepta. Y ya sabes que Leo es un hombre maravilloso, detallista, sí. Y también, de repente, es egoísta, sí. Así somos cuando somos auténticos. Y sabes que es tan cansado, tan cansado. Vivir siendo otro en lugar de volverte a una persona. Hoy te invito a que te digas sí, sí a mí mismo, sí a mí misma. Que me enojé, te quiero, Vero. Que estoy contenta, te quiero, Mardali. Que comete una equivocación terrible, sí, ya sí te acepto, Yoyis. Ante las cosas que te cuesten... El libro está cancelado. Fíjense que, ahora que les estoy diciendo a aquellos pecadores, es para los que no saben y se acaban de integrar al grupo, en Aprendiendo a Vivir nos reconocemos con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Y sí, tenemos partes maravillosas que te portas como angelitos. Y tenemos partes terribles de diversión, de travesura, de muchas cosas. Y hacemos esa broma. Y finalmente concluimos que una vida pecadora, una vida de un infinito pecado, es aquella que desperdiciaste complaciendo a los demás en lugar de amarlos. Una vida terrible de pecado es el echar a perder tu vida, el desperdiciar tu vida. Yo les digo siempre, hagan lo que quieran, respetando a los que tienen a un lado. Cuando tú haces todo esto y te dices sí a ti mismo, con tus virtudes, con tus defectos, te pones en tus zapatos y ante tus equivocaciones, empiezas a darte la comprensión que nunca te habías dado. Pero, ¿qué te va a ayudar a esto? Bueno, este, vamos a hacer algo. Recuerda, es muy importante vivir en tu presente. Solta flor ya ese pasado. Donde me ofendieron, me hicieron daño, sí, dolió mucho, pero es pasado. Si tú empiezas a vivir en el presente, como yo siempre les digo y como decimos, en que estar aquí y ahora, te vas a sentir mucho mejor. Ni estás con la ansiedad del futuro, ni estás lamentando el pasado, lamiéndote las heridas, sobándote. No, aquí estoy en el presente. Y hoy me digo sí a mí mismo, me digo sí a mí misma, con mis virtudes, con mis defectos, con todo lo que yo soy. Así me acepto. Al decir, me pongo en mis zapatos, me comprendo que tengo derecho a tener fallas, a tener errores. Y que voy a ser yo mismo a pesar de que a la sociedad no le guste como soy. Y te doy una garantía. Y eso te lo digo por experiencia propia. Te doy una garantía. Y experiencia terapéutica. Cuando tú dices, este es el que yo soy y te amo, pero esta es la que yo soy. Y también a veces me enojo y pongo límites porque no me gusta ser la tonta de la familia, ni de los amigos, ser el tonto que todo mundo abusa y que luego tú vas y te quejas. Te doy la garantía que cuando seas tú mismo y te aceptes, en lugar de estar ocultando tu verdadera personalidad, al volverte una persona más auténtica, más libre, así te va a buscar la gente. Así te va a seguir, van a querer estar contigo cuando te pongas en tus propios zapatos y hagas esto de empezar a valorarte. Y por supuesto, déjame decirte algo muy, muy importante. Si tú vas a ser, atención acá, atención acá. Si tú vas a ser tú mismo, también es importante que respetes que los demás sean ellos mismos. Porque ahora sí muy libre, muy auténtico que soy, muy auténtica que soy, pero me traigo a mi marido en friega diciéndole cómo debe de ser. Me traigo aceleraditos, cortitos, cortitos a los demás diciendo cómo deben de ser. No, cuando dos personas auténticas se reúnen, el encuentro es más hermoso y placentero. Te lo repito. Cuando dos personas auténticas se reúnen, el encuentro es más hermoso y más placentero. Pero vamos a ayudarnos con el decálogo del optimista. Los optimistas, ¿sabes qué hacen? Los optimistas se aman. Y ellos sí están trabajando por su autoestima. Se valoran y aprovechan lo mejor posible los talentos que tienen. Pregunta qué tan optimista eres. ¿Valoras tus talentos? ¿Te valoras a ti, Marisela? Ah, claro, claro. A ser malvadamente auténticos. Eres mala. Eres mala, Marisela. Como Teresa la mala. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mario Apresa, bienvenido al grupo de Aprendiendo a Vivir. Qué bueno que estés aquí en vivo con nosotros. Y todo el grupo te damos la bienvenida. Así es. El decálogo del optimismo, el primer punto dice, los optimistas se aman. Pregunto, te estás amando, te estás valorando, te reconoces con los talentos. Que Dios, Buda, ya ve como le quieras llamar, te mandó a este mundo. Ahí pongan, sí, no, palomita. A ver, quiero ver cómo anda. Nos vamos al segundo punto. Esto, este decálogo me lo pasaron hace un buen rato. Si sabes de alguien que siempre está viendo por los demás, si sabes de alguien que no cuida de sí mismo, compártele este video. Compárteselo porque va a entender la importancia de amarse, de valorarse y va a conocer. Además, qué bueno, Janet, sí, sí, sí. Ah, qué bueno que se estén valorando. Va a entender cómo podemos aplicar el decálogo de los optimistas. El segundo punto, fíjate, fíjate. Aquí no se hagan, aquí no se hagan. Aquí varios van a contestar que no. Los optimistas aceptan a los demás como son y no inviertan su tiempo queriendo cambiarlos. Solo tienen paciencia y tolerancia con ellos. Ay, si muy aceptas a los demás, ¿a poco no andas criticando a la suegra? No criticas a las cuñadas, a las cuñadas que son necias. Mi cuñada es necia, mi suero es insoportable. Mi suero es adorable. Oh, ya ves, ya reprobaron. Ya reprobaron. Yo también, este todavía, yo les digo, me gusta mucho compartir por los niveles en los que estamos. Todavía hay personas que yo digo, me cuesta trabajo aceptarla. No le insulto, no le agredo, no le hago pedazos. Pero digo, me cuesta trabajo, mejor no convivo. No me quita mi optimismo. Pero de lejecitos porque se queja mucho o es muy víctima. Los optimistas. El tres. Aquí unos van a contestar que sí, otros que no. Vamos a ver cómo andan en esta área. El tres dice, los optimistas son espirituales. Cultivan una excelente... Ay, Alejandre, qué bonito, qué bonito. El tres. Atención acá. Los optimistas son espirituales. Mantienen una excelente relación con Dios y tienen en su fe una ayuda fuente de luz y de esperanza. Déjame explicarte esto de Dios. El área espiritual no es pasártela rezando todo el día. Eso no es el área espiritual. El área espiritual tiene una connotación contigo de paz, de armonía, de compasión hacia el mundo. Es preferible que tengas desarrollo espiritual. Es preferible que tengas desarrollo espiritual a que tengas creencias religiosas. Porque tu desarrollo espiritual contribuye a que afiances tus creencias religiosas. Porque no es lo mismo mi creencia religiosa que mi vínculo espiritual. Tú puedes estar rezando todo el día, todo, todo el día, pero no tienes la mínima compasión por el que vive a tu lado. Excelente, Jorge, espiritualmente, pecador. Ok, cuatro. Claro, volvemos. Los optimistas disfrutan de ahí, el aquí y el ahora. No están viajando al pasado con sentimiento de culpa, de rencor, lo que te desea ahorita. Ni están tampoco viendo el futuro con angustia. Disfrutan con buen humor y con amor. ¿Se acuerdan que tuvimos un tema que se llama hagamos el humor? Bien, el cinco, los optimistas ven oportunidades en las dificultades. Cuentan con la lección que nos ofrecen los errores y a ver qué voy a aprender de esto. Me equivoqué, pasó algo que no me gustó. ¿Qué aprendo de esto? Te das cuenta, el optimista no es porque luego se confunden. El optimista no es el que ja, 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 risa y risa, me atropellaron. Ah, soy optimista, ja, 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 qué feliz soy. No, 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 el optimista dice que aprendo de esta situación tan difícil y tan doloroso. Sí, 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 es un espíritu alegre. Entonces, el seis, son entusiastas, dan la vida por sus sueños y están convencidos de que la confianza y el compromiso personal obran milagros. Te das cuenta, no es que el optimista diga, ah, mi proyecto va a salir bien. Sí, porque soy optimista. No, dan la vida por sus sueños. Esto es, me apasiona lo que hago y trabajo día a día. Cuando alguien te diga, ay, eres un optimista sin sentido. No, 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 no soy optimista. El malentendido del optimista es que creen que la gente optimista siempre está risa y risa y muy contenta. No, 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 ante los problemas, saca una elección, vive en el presente. Todo esto que estamos diciendo, a ti también ya te va quedando más claro el concepto del optimismo. El optimista no procrastina. Acuérdense que procrastinar es dejar las cosas para después. El optimista dice, no me gusta esta tarea, pero la voy a hacer. Fíjense la diferencia. ¿En qué me quedé? El siete. Los optimistas son íntegros. Íntegros y de principios sólidos. Disfrutan de paz interior. Irradian esa paz. Comparten su paz sin decirlo. Y en medio de crisis. A ti te gusta estar junto con los optimistas. Te repito la diferencia. Por eso es la importancia cuando alguien te diga, ¿y tú cómo eres? Pesimista, optimista. Optimista. ¿Por qué? Porque lucho día a día. No es que esté risa y risa y caja, caja, siempre contento. Te ponía ahorita el ejemplo, ¿no? Ellos en medio de problemas y crisis dicen, me duele mucho, pero déjame ver qué saco de eso. ¿Cómo resolvemos esta situación? Esa es la diferencia. Porque tú piensas que el optimista dice, tenemos una crisis. Ah, sí, Dios lo resolverá. Ah, no hay problema, seamos felices. No, 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 no. Ese es un bajetón sin sentido. El optimista dice, hay una crisis. Me está doliendo lo que está sucediendo. Déjame, después de llorar un rato, o después de enojarme, o después de lo que quieras, déjame ver cómo resuelvo esto. Y regresa con fuerza y saca la crisis. El ocho. Los optimistas no se desgastan. Ah, y aquí pónganse no, todos. Los optimistas no se desgastan en la crítica destructiva y ven la envidia como un veneno. No, acuérdense, la víbora. Ay, no, ese es como... Es la lengua femenina que les he dicho. Miren, ellos no son espectadores de las crisis. Ellos se quedan viendo qué va a pasar. Se ponen en acción. Pero ahorita te voy a decir, porque me encanta esa frase. La crítica destructiva y la envidia. Ahí pónganse, porque sí criticamos. Miren, está bien el chismecito, ¿no? Ay, sí, ya sabes qué pasó esto. Ouch, está bien. ¿Verdad que reprobamos ahí, este, Lau? A mí estoy en tiempo de desafío y no me rajo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Haces críticas destructivas, destructivas. El optimista, porque vio que pasó algo. Bueno, si puedo ayudo, si no, me retiro. Pero no se quedan, Rosalena, a destruir a la gente. Y ¿sabes qué me gusta mucho? Para nada son envidiosos, porque saben que la envidia es... Luego pasamos, Lau, luego pasamos. Que la envidia es como un veneno. Tu hermana se compra una casa preciosa y tú, pues está muy bonita, pero a ver con qué la paga. Envidia. Envidia. Pues sí, muy buena, muy buena, pero está operada. ¿Y qué? Que esté operada. Tú no estás buena. De ti van a decir, pues no está buena y además está amargada. Pues qué cosa, ¿verdad? Uno de tus compañeros, en el caso de los hombres, trae una novia preciosa. Y dicen, pues sí, este, el hombre, no hablando del hombre. Trae una novia preciosa, a ver a qué hora le pone el cuerno. Te das cuenta lo que sucede, siempre con el veneno y con la envidia. Y los optimistas, déjame decirte esta frase que me encontró, que me encantó Gina. No son espectadores de la crisis, sino protagonistas del cambio. El día de hoy te digo, conviértete en un protagonista del cambio. ¿De qué cambio? Del cambio de tu vida. Así es, Veticard. Nueve, los optimistas cuidan sus relaciones, sus relaciones interpersonales con esmero. Saben trabajar en equipo y siembran fe, esperanza, alegría. Puedes, tú puedes ser una persona optimista y tener tus momentos bajones. Es que no me sale el proyecto, es que no me queda como yo quiero, es que tengo tres días atorados en esto. Puedes tener tu bajón. Pero mientras tú sigas trabajando, trabajando, trabajando para lograrlo, seguirás siendo un optimista. Muy bien, Silvana. 10. 10. Ah, justo, fíjate lo que te estaba diciendo. Los optimistas también tienen épocas difíciles, pero no se rinden ni se dejan aplastar por el peso de los problemas, ya que saben que aún la noche más oscura tiene un claro amanecer. Y que por encima de las nubes más densas, sigue brillando el sol. Que todo túnel, por más largo y oscuro que sea, siempre tendrá una salida. Y que todo río siempre tiene dos orillas. Es que ahorita volteé y dije, ay, no está mi taza de café, se les olvidó traer en mi taza. Pero como soy optimista, confío que me lo den cuando termine aprendiendo a vivir, para que me altero. Oigan, estos son los 10 puntos. Me gustó mucho aclarar esto al final. También hay momentos difíciles. Cuando tú conoces a alguien que generalmente está de buenas, contento, contenta y, ay, pero es que tú siempre tan alegre, ay, tú siempre le pones ganas, también las personas tenemos derecho a decir, wow, estoy cansado, hoy me detengo a tomar aire y nos vemos mañana. María Esther, no me estén despidiendo, nomás les pones en el plomo. A ver, María Esther, gracias, maestra, así es, crear en nuestro yo, así es, así es. El optimista actúa. Lo disfrutará más, maestra. Entonces, déjame decirte, cuando veas a alguien que siempre es guerrero, que es una guerreraza, hay mujeres que son guerrerazas y los ves caídas y tú no, tú no, tú tan valiente. Deja que la persona diga dos, tres días, dos, tres días que se detenga a tomar energía, suci. ¿Se acuerdan que les hablé de lo que hacen las águilas? Que cuando ya están muy desgastadas sus uñas, sus garras, no sus uñas, que ya está muy desgastado su plumaje, todo esto, se retiran, se retiran para reconstruirse. Un optimista dice, dame cinco minutos ahorita, no puedo, permíteme, porque el optimista sabe que como es firme, también te puede llevar por delante. Entonces, el optimista cuida sus relaciones interpersonales. Hoy es viernes. Se sorprenden, sí, Claudia, cuando te ven molesto, sí, siempre te ven sonreír. Y yo les digo, acuérdense aquí en Aprendiendo a Vivir, sí, somos generosos y somos egoístas. Tenemos nuestros momentos de alegría y nuestros momentos de tristeza, nuestros momentos de perdón, nuestros momentos de ira, nuestros momentos de pecado y nuestros momentos de ser ángeles. Entonces, que recuerden, recuerden, pecado es vivir mi vida amargado, ofendiendo a los demás, destruyendo a los demás, este, Marister. Y para esto, el grupo hemos estado trabajando mucho, mucho, mucho. Todavía se nos cuelan algunos defectos. Somos seres humanos, somos seres humanos. Sin embargo, creo que ha sido mucho el avance. Ahora sí, antes de despedirme, déjenme decirles algo. Estamos a cuatro días. El lunes es... ¿El lunes? El martes. El martes es 28 de febrero. Casi estoy segura que es 28 de febrero. Sí, martes 28 de febrero. El martes, ahora ya les avisé con más tiempo. Así es, Rizazán. Pecado es vivir amargado. Pecado es criticar a los demás. Pecado es desperdiciar tu vida por tratar de enderezar la vida de los demás que ni enderezas, ni que tú fueras perfecto para andar enderezando a nadie. Cuando la gente ve tu vida recta, te ve contento, te ve contenta, te ve feliz, créeme que la gente, tu propia energía la va a jalar. Gina. Claro, claro que sí, Gina. Es el respeto y amor a nosotros. El 28 de febrero vamos a estar trabajando diciendo qué avances hice. Fue un buen puente. Dejé de criticar. Todas las diferentes actividades que ahorita no me acuerdo. Todas las actividades se las voy a poner entre... Hoy que es viernes. Se las voy a poner hoy viernes. Todas las actividades que llevamos hasta ahorita, ahí en mi Facebook las vas a encontrar para que digas, ¡Ay, aquí no he avanzado! Pero tengo cuatro días para entregar mi reporte con diez. Para que revises y digas, me estoy dando tiempo, me estoy amando, me he liberado. Estas cosas que hablábamos ayer de, eso me pasa por ser bueno. No, no, yo permanecí siendo una buena persona buscando mi paz. Leí más de lenguaje no verbal. Aprendí a manejar mi lenguaje no verbal. Todas esas actividades que hemos tenido en este mes, aquí las estoy buscando. He sido un puente maravilloso. Que esa nos encantó, la de los puentes. ¿Cómo está mi situación de ansiedad? He bajado mi ansiedad. He ayudado a alguien, porque acuérdense que aquí buscamos mucho apoyar a los demás. He ayudado a alguien a bajar su ansiedad, a cambiar su punto de vista para bien. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Qué van? A ver dónde está. Ah, y es de precioso también, el preciosísimo que les encantó, el de Namasté. No, no, no. Tenemos muchísimos, muchísimos temas. Al ratito acabando el programa, ahí les pongo todas las actividades de este mes, para que tú te pongas a revisar, y el lunes, el martes, perdón, que comentemos, digan, ay, ¿en qué avancé? ¿En qué voy mejor? ¿En qué cosas me he sentido? Mejor. Entonces, ahora, muchas gracias, muchas gracias, Lisbeth, Rizazán. Sí, aquí somos garrapatas, pero garrapatas energéticas. Y es increíble. Y el grupo que... Gracias.